Cuántas ganas tengo De robarte un beso Y me desanimo Aunque te deseo Porque tú te sientes Caída del cielo Dices que ni sueñé Con tocar tu pelo Mientes cuando dices Que me tiro al suelo Cuando tú lo pidas Tronando los dedos Sé que no estás hecha De madera o hielo Y tarde o temprano Me dirás te quiero Y es que tú te sientes Tocada por Dios Dices y presumes Que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estás como quieres De pieza a cabeza Y no se midió La naturaleza Con tanta belleza Que en ti reunió A mí no me importa Si vuelas o no Pero estoy seguro Que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco Oigo que se agita Tu respiración Y estás que te pelas Porque te doy un beso No digas que no Mientes cuando dices Que me tiro al suelo Cuando tú lo pidas Tronando los dedos Sé que no estás hecha De madera o hielo Y tarde o temprano Me dirás te quiero Y es que tú te sientes Tocada por Dios Dices y presumes Que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estás como quieres De pieza a cabeza Y no se midió La naturaleza Con tanta belleza Que en ti reunió A mí no me importa Si vuelas o no Pero estoy seguro Que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco Oigo que se agita Tu respiración Y estás que te pelas Porque te doy un beso No digas que no No digas que no No digas que no Oigo que se agita Y no me importa Gracias por ver el video